Con motivo del Día del Músico, que se celebró el 22 de noviembre, el Centro Histórico de Hermosillo celebró con 10 escenarios y 63 grupos de distintos géneros musicales. En honor a Santa Cecilia, patrona de esta profesión, se realizó la Fiesta de la Música 2018, que fusionó desde las manifestaciones autóctonas con la danza del venado hasta el jazz, rock and roll, pop, country, metal, hip hop y otros géneros. Desde la Plaza Hidalgo al Parque Madero, amantes de la música de la capital sonorense y alrededores, se dieron cita para disfrutar de los integrantes de los grupos que mostraron su talento en los foros, así como de la diversidad de comidas del corredor gastronómico, siendo según el Instituto Mexicano de la Competitividad la profesión número 46 entre las actividades que ocupan a la mayor cantidad de personas. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.